Sean ustedes bienvenidos a esta anomalía, a esta excepción, para la cual hemos hecho votos muy profundos y muy sinceros para que nunca más vuelva a repetirse. Voy a leerles el acta del jurado antes de dar entrada a nuestro premiado, que desde Ámsterdam leerá su discurso de aceptación del premio formentor. Premio formentor, acta del jurado. Los miembros del jurado del premio formentor de las letras 2020, que tenían previsto encontrarse en Lisboa y alojarse en la sede de la Fundación Saramago ante la imposibilidad de desplazarse a la capital portuguesa, por causa de la pandemia, intervienen en la deliberación desde sus respectivos lugares de residencia. Judith Zurman y Alberto Mangel, desde Manhattan, en Nueva York. José Enrique Ruiz Domenech, desde Barcelona. Alexis Grochman, desde Edimburgo. Y Basilio Baltasar, desde Establiments Mallorca. Después de ponderar la obra literaria de los autores elegidos como candidatos, el jurado ha decidido conceder el premio formentor de las letras 2020 al escritor holandés Zeis Notemann. Como poeta, novelista, ensayista y crítico de arte, Zeis Notemann ha desbordado con su incesante creatividad el límite que proponen los géneros literarios. Es un escritor viajero que ha hecho del nomadismo una actitud filosófica, estética y espiritual que trasciende las fronteras y revela la naturaleza expansiva de los horizontes humanos. Su mirada minuciosa revela el sentido de un mundo en perpetua transformación y su curiosidad no deja lugar alguno libre de la inquietud creativa que lo ha llevado de un lugar a otro desde los comienzos de su fértil trayectoria literaria. Para Notemann, el mundo es un laberinto en el cual él y su lector se perderán, pero en el preciso momento del extradío ocurrirá el destello de la gracia, esa epifanía que acompañará siempre al lector, incluso muchísimo tiempo después de que haya cerrado su libro. La erudición libresca de Notemann está al servicio de la experiencia que lo ha convertido en uno de los testigos más lúcidos de la inmensidad y diversidad del mundo, Siempre atento a las realidades insurgentes que no han sido contadas todavía, Notemann ha dado a la ficción la certeza de una presencia personal y al relato existencial de sus viajes la delicadeza narrativa de la gran literatura. Su obra está integrada en la biblioteca de los clásicos, esos libros que nos acompañarán a nosotros y a nuestros descendientes cada vez que volvamos a ellos. Quien tiene la capacidad de traducir al lenguaje las verdades recuperadas de la experiencia humana, nunca deja de llevarnos hacia el momento de la revelación. Notemann es uno de los más grandes cronistas de nuestro tiempo, capaz de convertir las experiencias de sus viajes en una sabia percepción de los elementos latentes del cosmopolitismo estoico y capaz de crear una analogía simbólica entre el yo y el mundo bajo una luz profundamente esperanzada. El galardonado con el premio Formentor es un escritor universal que escribe con la conciencia de pertenecer a la gran tradición cultural europea. Ha vivido de cerca los espectaculares momentos de la historia de nuestro continente y lo ha contemplado desde lejos. Conoce muy bien los dilemas que Europa debe resolver. Su obra es el resultado de una penetrante comprensión del espíritu de indagación europeo que nunca nos ha hecho tanta falta como hoy. A lo largo de un prolongado empeño creativo, C. Notemann ha sabido evitar las convenciones que aceleran el envejecimiento del mundo. Ha podido renovar la inspiración que lo vivifica y con la formidable energía narrativa de sus libros ha conseguido restaurar la intensidad del gran viaje de la vida. Su obra alienta con una límpida mirada de escritor nómada la belleza de un mundo inabarcable. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar la palabra a C. Notegón. Señora Marta Buadas, señor Simón Pedro Barceló, presidente de la Fundación Formentor, señoras y señores, Los discursos poseen siempre un entonces y un ahora, el entonces de la escritura y el ahora, es decir, ahora mismo, en que toca pronunciarlo. Si es así, me encuentro en este momento delante de ustedes en Formentor, el lugar que denombra al premio que hoy recibo. Es posible que ustedes escuchen una leve vacilación en mi voz, porque el tiempo en el que vivimos es un tiempo incierto en que las cosas que damos por sentadas no siempre son seguras. Escribo estas palabras el último día de mes de mayo. Tal como están las cosas ahora, existe aún la posibilidad de que el virus que actualmente domina al mundo nos juega una mala pasada. Y en tal caso, no estoy hoy, el 17 de septiembre, aquí en Palma de Mallorca, delante de ustedes, sino en otro lugar donde ustedes no están, la cual sería de lamentar. La isla en la que se encuentra Formentor es vecina de mi isla, Menorca, que no es mía, por supuesto, pero sí es el lugar donde he escrito gran parte de mis libros y poemas en los últimos 50 años. De modo que el premio que recibo es para mí, en cierto sentido, como llegar a casa. Con lo que no quiero decir que se me haya otorgado por esta razón, claro está, sí bien estoy convencido de que la isla más pequeña ha sido una inspiración esencial para mi obra a lo largo de todos estos años. Algunos días del año, en Menorca, cuando desde mi pueblo de San Luis me dirijo hacia el oeste en dirección a Ciudadela, aviso la forma de Mallorca, una atractiva figura geológica, ligeramente curva, que parece flotar sobre el mar, como una tentación. El viaje en barco de Ciudadela a Alcúria dura tres horas, un trayecto que he realizado con cierta frecuencia, pero mientras lo hacía, nunca pensé en el premio formentor. Hasta ahora, ahora que quiero expresar mi agradecimiento por este gran honor. A principios de la década de los sesenta, dos de los escritores que yo más admiraba, a lo mejor sin comprenderlos completamente, el irlandés Beckett y el argentino Borges, recibieron este mismo premio. Borges, el vidente ciego, se convirtió con el paso del tiempo en una figura mitológica, como la propia literatura, una constante fuente de inspiración, un ejemplo de erudición y de la posibilidad de jugar de una manera superior con todo lo que uno ha leído. ¿Cuándo se convierte uno en escritor? ¿Es gracias a la lectura o gracias a la vida? ¿O es por una combinación accidental o, por el contrario, intencionada de ambas? En el monasterio, donde cursé el bachillerato clásico que no había leído ni a Borges ni a Beckett. ¿Influye la forma en la que discuro tu vídeo en la manera en que buscas tu camino en la literatura? Tenía yo suficientes razones para preguntarme esto, porque aquella guerra, sin que yo me diera cuenta entonces, se convirtió para mí en una fuerza nada desteñable que afectaría mi vida y, por lo tanto, mi escritura, a causa del inevitable caos que la acompaña. Mis padres se divorciaron en el último año de la guerra. Debido al hambre que azotaba al aire en aquel mismo año de 44, mi padre, que moriría en un bombardeo dos meses después, me había enviado con mi madre fuera de la ciudad, porque ahí todavía había algo de comer. Nuestra casa en la haya sería destruida en este mismo bombardeo. Todavía conservo en mi rétina la imagen de aquel irreconocible montón de piedras. Mi madre se volvió a casar en 48 con un hombre muy católico, por lo que me entrenaron en un monasterio de franciscanos y después, una vez que me echaron de ahí, en una orden de augustinos. Y la palabra orden me la tomó aquí literalmente como la artítesis de caos. Esto supuso un nuevo giro en mi biografía. En mi libro sobre Venecia, en el que comento una pintura de Carpaccio que representa a San Agustín como un escritor con la pluma levantada, es decir, en el momento de la inspiración, sostuve que él fue el mejor escritor entre los santos y el más santo entre los escritores. Así que no podría haber tenido yo mejor suerte, a pesar de que el amor entre los agustinos y yo no fuera perfecto y me expulsaron también. Pero, con todo, estoy convencido de que la palabra orden está bien elegida. Por primera vez hubo orden en mi vida. Tal vez gracias a los frailes, pero en especial gracias al horario estricto que empira en un monasterio. y, con toda seguridad, gracias a los clásicos que allí me enseñaron y que ejercerían una influencia duvardiera en mi obra, que a partir de aquel momento, por el orden benéfico y por el caos que yo mismo me creé, se caracterizaría por una continua existencia nómada. Yo no podía imaginarme en una universidad. Mi universidad sería el mundo. No creo que por aquel entonces ya quisiera ser escritor. Tanto el orden como el caos se convirtieron en parte de mi vida. El caos de estar siempre en camino unido a la necesidad de escribir sobre ese estar en camino y mi obsesiva y tenaz curiosidad gracias a la cual aprendía idiomas mientras viajaba, a lo que contribuyó la base que había adquirido en los pocos años que había estudiado griego y latín y tres idiomas modernos en la escuela del monasterio. En septiembre del año pasado obtuve un doctorado honoris causa en Londres y a los estudiantes les expliqué con un placer un poco perverso, aun cuando fuera esta mi intención, que además de la universidad existen formas ilegales de aprender o de adquirir los signos externos de erudición. Pero aquí habla, claro está, el autodidacta. Por no hablar de mi carrera de banquero, que inicié a Irving de Casa a los 17 años y que consistió en trabajar un par de años como joven empleado de un banco. Todo aquello no me aportó ninguna novela sugerente sobre la banca, pero sí me sirvió de algo. Es que algunas veces, cuando me permitían llevar dinero en bicicleta a unas ancianas de alta acudia, yo aprovechaba para hacer un gran desvío por un bosque donde me detenía junto a un arroyo para así, para qué, para pensar, y a veces pienso que mi escritura comenzó en aquel lugar, sin poner una palabra sobre el papel. Me sentaba ahí y pensaba una forma de absentismo y de clandestinidad que ahora sé que es parte integral de la escritura. Pensaba en lo que realmente quería y en lo que había leído. Lo que me había quedado del poco tiempo que cursé la escuela secundaria era la avidez por leer libros. Y cuando hoy vuelvo a mirar mis antiguos libros y las fechas que anotaba fielmente en ellos, me sorprende encontrar no solo a Sartre y Faulkner o a los clásicos que estudié en el monasterio como Ovidio y Homero, sino también a unos cuantos escritores holandeses de los que ustedes desafortunadamente nunca habrán oído hablar, porque el neerlandés es un lenguaje secreto en el que hay que haber nacido para poder descubrir los tesoros ocultos de nuestra literatura. ¿Cómo funcionan esas cosas? Saltas de un libro a otro. Algunos escritores no dejan de cautivarte a lo largo de toda la vida. Tal vez no los comprendiste cuando los leíste por primera vez y para según qué libros tuviste que aprender a captar los matices del idioma extranjero. Es una escuela dura en la que uno mismo hace de alumno y de profesor. Una escuela que te acompañará toda la vida con descubrimientos siempre nuevos. Muchos amigos literatos no tenía yo por aquel entonces. Vagaba por una inmensa selva, no para buscar, sino para encontrar. Uno de los libros más antiguos en el que anoté mi nombre es L'Existencialisme et un Humanisme de Sartre. ¿Entendí este libro en aquel momento? ¿Era mi francés lo suficientemente bueno? Llevaba años haciendo viajes en autostop con camioneros franceses, pero el discurso en las cabinas de los enormes camiones estaba más enfocado en el siguiente restaurante que en la filosofía, y sin embargo, pienso que aprendí mucho de ellos. Recuerdo la obstinación por desviarnos de las rutas para ir a comer tal o cual especialidad culinaria local. Ahora, sesenta años después, leo en una biografía de Heidegger acerca de sus respuestas a Sartre y algunas partes de la rompecabezas empiezan a encajar. Aquello que, con toda probabilidad, no entendí en su día, se torna claro. En cierta ocasión me encontraba yo frente a la enorme biblioteca de mi amigo alemán Rüdiger Safransky, autor de las biografías de Nietzsche y Heidegger, Heldelin, Goethe y Schiller. Estaba yo ahí cavilando un poco con respeto y envidia y se me ocurrió preguntar probablemente en un tono de desesperación, Rüdiger, ¿pero cuándo has leído todo eso? Y él me contestó como si llevara tiempo preparándose para esta pregunta. mientras tú leías el libro del mundo. En mi vida he tenido que responder con frecuencia a la pregunta de por qué viajo tanto y con reacción a la constante incomprensión hasta mi supuesta inquietud he desorgallado un mecanismo de defensa que tiene que ver con mi pasado, con aquel par de años en el seminario. con aquel par de años en el monasterio. Gracias a este pasado, como no puede ser de otra manera, desarrollé una fascinación por los monasterios que me han acompañado toda la vida, en especial por sus variantes cada vez menos comunes, los monasterios con el bello nombre de contemplativos, órdenes como las de los benedictinos y cistercienses, también llamados trapenses. El silencio que reina en estos lugares, la regularidad que en efecto me faltaba en mi inquieta vida, me atraían hasta tal extremo que me presenté, debería de tener unos dieciocho años, en un monasterio trapense situado en el sur de los Países Bajos para preguntar si podía ingresar en la orden. El abad, un hombre sabio, capaz de atravesar con su mirada mi alma inquieta, debió de llegar a la conclusión de que lo a mí me movía no era la fe. Me entregó una historia de la vida de los santos, en latín, una celda para dormir y un diccionario, y me encargó de que derrujea un fragmento del libro. Al cabo de unos pocos días me la ve de ahí, pero desde entonces no he dejado de visitar regularmente monasterios donde quiera que estén, Irlanda, Castilla o Japón. Y me he construido mi propio monasterio, cinco fradas, con la infinita serie de habitaciones de hotel que he ocupado, celdas para leer, escribir y pensar. Hace mucho, en 62, tuvo lugar un congreso literario en Edimburgo donde conocí a la escritora americana Mary McCarty. Ella se hallaba entonces en la cima de su fama y yo aún no estaba en ningún lado, pero en aquel encuentro que se convertiría una de las más importantes de mi vida, ella debió de ver algo en mí, gracias a lo cual nació una amistad que se prolongó hasta su muerte. En el dédalo de mi defectuosa memoria, creí que nos habíamos vuelto a encontrar en Formentor, cuando ella fue membro del jurado en 64, y mi admirado Gombrowicz, uno de los candidatos. Lo del jurado y lo de Gombrowicz era cierto, sí, pero el encuentro tuvo lugar en este año en Valascur y ella no votó por Gombrowicz, que contaba con el apoyo de un gran número de escritores, sino por Natalie Sarrault, creo que sobre todo por su libro Tropisme, un título que ha dado nombre a una de las librerías francófonas fuera de Francia más bellas y me refiero a la librería Tropisme de Bruselas donde compro mis libros siempre que visito la capital europea. Las librerías, quisiera dejarlo claro aquí, son para los escritores una de las fuentes de inspiración más importantes. Si algo nos ha demostrado la pandemia, es que el periodo de cierre de librerías ha convertido a los lectores y a los escritores juntos en tristes huérfanos. Si me imagino el cielo, veo la imagen de una gran librería un poco desordenada donde unos libros dispersos en el suelo engendrarán otros libros. Pero, ¿qué libros son esos? Borges y Nabokov nacieron en casas llenas de libros. ¿Es bien eso? A mí me daba envidia y, sin embargo, no sé si es bueno. como quiera que sea, algunos libros más vale leerlos a cierta edad. Mucho más adelante afirmé en una de mis obras que al escribir uno siempre tiene en la mano a otros cien escritores, y sea o no consciente de ello. Yo no fui capaz de leer a Borges hasta que la colección La Croix du Sud de Roger Caillois publicó sus libros traducidos al francés y no fui capaz de leer en francés hasta haber viajado infinitas veces con aquellos camioneros porque mi francés escolar no bastaba. ¿Acaso mantenía yo conversaciones literarias con aquellos conductores? No. Pero sí hice en aquellas cabinas otra cosa, igual de indispensable, escuchar las historias de otras personas. Y los relatos orales son libros todavía sin imprimir que te permiten acceder a la conección del mundo, lo cual me lleva de nuevo a las palabras de Safransky acerca del libro del mundo. A mis 21 años, en 54, escribí mi primera novela, Philippe y los otros. De esto hacía 65 años y continuó escribiendo. En algún momento dije que uno debe esperar, aunque no sepa qué. En 63 escribí mi novela El caballero ha muerto, que considero el fracaso más importante de mi obra. en este libro el escritor se suicida después de fracasar en su intento de finalizar el libro que otro escritor había dejado inacabado. libro El libro era una sombra oscura y lejana de aquella primera novela que yo había escrito con total ingenuidad y sin recurrir a ninguna técnica literaria y que tal vez explica por qué cosechó cierto éxito en aquella época. La nueva novela con su triste desenlace recibió elogios a la vez que duras críticas y tanto lo uno como lo otro estaba justificado. Yo sabía que tenía que escribir ese libro pues de lo contrario hubiera prolifagado en mi cabeza cual tumor magligno. Empecé a viajar y excepto mi poesía más o menos hermética me situé al margen del ambiente literario habitual y me dediqué a escribir sobre el mundo y sobre lo que veía en mis viajes. Budapest 56 el muro de Berlín 63 París y Praga 68 Sudamérica después de Cuba y de nuevo el muro pero esta vez en 89 con la continuación la Alemania unida. Durante los 17 años posteriores en mi abandono de la ficción se publicaron muchos de mis llamados libros de viaje reflexiones y meditaciones sobre mis viajes por todos los continentes como mis libros sobre Japón y sobre España el desvío a Santiago y no fue hasta entonces después de 17 años de silencio cuando apareció Rituales el libro que yo había esperado todo este tiempo. ¿Acaso fui consciente de lo que esperaba? No. Yo sabía que debía esperar pero no sabía qué a no ser que sin saberlo hubiera estado esperando el instante de la ficción. Y sólo después de esto aparecieron mis otros libros. ¿Qué había sucedido entre tanto? Había vivido y había viajado. En un libro sobre el filósofo Ernst Bloch vi un capítulo titulado Ontología des noch nicht seins. Ontología del Todavía No. En esa historia que acabo de leerles aparecen algunos recuerdos de juventud que proceden de la época del Todavía No. Vi, leí, esperé y después escribí. Y respecto a este último puedo decir que me sigue alegrando no haber leído a Proust antes de esta época porque también Proust pertenecía a la espera. Cuando al fin estuve preparado para ello quise leerlo en francés lentamente página por página hasta el increíble final de Le Ton Retrouvé que me recordó al éxtasis de un montañero que ha alcanzado al fin la cumbre del Himalaya. No era el francés de mis camioneros pero hay que reconocer que sin tal experiencia mi comprensión hubiera sido menor y la ironía póstuma de este conocimiento es que un editor francés me recomendó recientemente que leiga a Proust en inglés porque al haber sido traducido ya tres veces a este idioma a lo largo del siglo sería mucho más moderno que en francés una equivocación. Proust y Pessoa nos han enseñado que es posible repartir la vida entre varias personas y escritores. Kawabata y Mishima nos han demostrado que la literatura japonesa tan diferente de la nuestra puede ser también muy cercana. Celan y Joyce sin olvidar a Heidegger hicieron de la propia lengua el sujeto de su obra. Un lenguaje secreto que se escribía y solo después se descifraba convirtiendo así la lectura en una aventura sin fin. El tiempo del todavía no yo ya lo he dejado atrás para siempre. Nunca fui capaz de definir ese tiempo con abstracciones filosóficas lo cual tampoco hubiera sido posible en mi otra época. las de las cabinas de los camiones. La esencia del todavía no pertenece a la espera es gracias al todavía no que la obra adquiera su definitiva forma. Quien elija la abstracción debe contar su historia de otra manera o mejor dicho convertirse en otro escritor. Hace un instante este discurso contenía según el recuento de mi ordenador tres mil trescientos treinta y tres palabras. Yo nací en treinta y tres un año fatal para la historia europea y mis dos últimos poemarios contienen cada cual treinta y tres poemas. Para huir de esta afectación numerológica con el número tres añadí algunas palabras en relación con la cita de Ernst Bloch. y ahora les digo sencillamente gracias formentor gracias a todos ustedes. Acabamos de escuchar el discurso del premio formentor de este año de si es note boom que acaba de ofrecer un extenso relato de su trayectoria vital y literaria y de nuevo escuchamos al presidente del jurado y al director de la fundación formentor Basilio Baltasar. Que comparta con ustedes esta sensación de tristeza por esta ausencia que él lamenta por muchos motivos. los pueden deducir todos de la lectura de este magnífico discurso. Doy el paso a Marta Boada Simón Pedro Barceló de las familias Barceló y Boadas que patrocinan el premio formentor para que puedan enseñarle a esta proyección virtual de Cisno no temome el trofeo que hemos preparado para la ocasión. Bueno, esto es el nuevo trofeo del premio formentor que lo hemos cambiado con motivo del décimo aniversario. Hay una medalla en la que está inscrito el nombre de Cis, la fecha, la medalla reproduce el sello original del premio formentor de los años 60, que son estos dos peces, y aquí está el libro conmemorativo que todos ustedes han visto en su habitación. Y esto, nuestra intención, con Simón Pedro y con Marta, es a la primera ocasión que nos prometan los holandeses no confinarnos en Ámsterdam, se lo iremos a entregar a nuestro querido amigo Cisno Tebón. Gracias.